Esto es muy grande. Un grande del rugby argentino. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Bueno, expectativas de lo que en pocos días arranca, el 9, ¿no? El 9 arranca el Mundial, si el 10 arrancan los Pumas. Expectativas y grandes, siempre con los Pumas, grandes expectativas. No es el mismo equipo que el 2007, pero hay grandes líderes y jóvenes que hay que apostar. ¿Y cuál es hoy por hoy el líder del equipo de los Pumas? Mirá, el líder absoluto, hay líderes naturales, ¿no? Bueno, Felipe Contepomi, el capitán, es el gran líder y después hay líderes naturales que lo acompañan, obviamente. ¿Y qué posibilidades tiene este equipo de llegar a las finales, digamos? Yo le tengo mucha fe a este equipo, ¿no? A pesar de los últimos partidos, que no se los vio bien y demás. Yo le tengo mucha fe en el poco tiempo de preparación, ¿no? A pesar de que uno que va en contra, ¿no? Se prepararon un poco los Pumas y demás, no jugaron varios partidos internacionales. Pero en poquito tiempo pueden hacer grandes cosas. ¿Este equipo de hoy está muy lejos del último equipo de los Pumas? Comparando con el 2007... Hizo una gran campaña. Hizo una gran campaña. Bueno, exactamente, pasaba lo mismo, ¿no? Previo al Mundial, hubo problemas también antes del Mundial, en el 2007. Era la pelea con los dirigentes. Los dirigentes, políticas de siempre, lamentablemente. Pero bueno, se hacen fuertes. En esos momentos los Pumas se hacen muy fuertes. De acuerdo que ese equipo estuvo a punto de no viajar, justamente, en esa discusión con los dirigentes del track vio argentino, ¿no? Exactamente. Egoístas, algunos de esos dirigentes egoístas. Sí, intereses, egoísmos, todas esas cosas, ¿no? Que pasa en el rugby también. Sí, claro, claro. Lo que es la política a veces en el rugby, ¿no? Esto del amateurismo contra el profesionalismo. Sí, pero uno habla de la camaradería, ¿no? Y el respeto al rugby. También en el rugby pasan cosas también, ¿eh? Sí, claro. Es así. Obviamente. ¿Cómo es jugar allí en Nueva Zelanda? Jugar en Nueva Zelanda es la bombonera. La bombonera del rugby, sí, sí, sí. Sí, la verdad que son las raíces de esta gente, ¿no? Nacen con el rugby, ya de chiquitos descalzos juegan al rugby, lo tienen en la sangre, ¿no? Y después, bueno, en el 87, el primer mundial de rugby, fueron los campeones ellos. Y desde ese momento no pudieron volver a ser campeones y esta es la gran oportunidad siendo locales. Ahora, qué impresionante, ¿no? Es cierto, ¿eh? Parece, parece, no sé, el Barcelona, ¿no? Y les cuesta ganar campeonatos del mundo. Les cuesta. La mente, la mente es terrible, ¿no? Cómo juega la mente en este deporte también, en la rugby. Tienen todo para ganar los All Blacks, son los más fuertes de todos. Han tenido jugadores que ellos, como Lomu. Sí, 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 pero son todos Lomu, uno habla de Lomu, son todos animales, ¿eh? Son todos Lomu, son todos animales, grandotes, rápidos. Sí, 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 que el mínimo error te abrochan. ¿Cómo es la zona de Argentina? La zona de Argentina es una zona... ¿Es la zona de la muerte? ¿Dicen que es la zona de la muerte o no? Suena lindo, suena lindo, la zona de la muerte, suena lindo. Sí, sí, está Inglaterra, Escocia. Es bueno. Son dos grandes, ¿no? Georgia y Rumania, sí, sí, va a ser... ¿Cuántos clasifican por zona? Dos. Dos. Dos por zona, sí. O sea, está complicado, ¿no? Está complicado. En principio está para Inglaterra y... Está complicado, como estaba complicado en el 2007, le ganamos el partido inaugural a los franceses, ese partido que no podían perder nunca, se le ganó. Se le ganó y cambió el mundial. Cambió el mundial. Expliquemosle a la señora, ¿no?, que nos está viendo y que por ahí entiende poco de rugby, qué sé yo. ¿Cuáles son los países más importantes que van a participar en este mundial? Los cuatro, cinco, los seis más importantes. Y comparado con los equipos de fútbol, ¿no?, que la señora puede llegar a conocer, ¿quién es quién? Mirá, los tres más importantes, ¿no?, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Y después viene una tanda, ¿no?, de, bueno, Francia, Irlanda, Gales, Escocia, ¿no?, Argentina, que, bueno, todo puede pasar, ¿no? Después de los tres primeros, el resto, todo puede pasar. Y los mundiales, cada mundial es diferente, cada partido es diferente, cada momento es diferente. A ver, comparado con el... ¿Quién es Boca, quién es River? ¿Quién es Boca, quién es River? River, Nueva Zelanda y a Boca, la bombonera, como te dije. River, River lo pongo más Australia. ¿Australia? Australia, y lo pongo, voy a poner a San Lorenzo, ¿eh? A San Lorenzo, Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Sí, 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 sí. Lo pongo a San Lorenzo, al siglo. Este fin de semana vi una... un documental que después se convirtió en la película Invictus, ¿no? Y ese documental también fue producido por Morgan Freeman, donde cuentan cómo Sudáfrica se preparó, después de la salida de Mandela de la cárcel y llega a la presidencia de la República, cómo se arma el Mundial de Sudáfrica. Y cómo se armó un equipo que prácticamente no existía, ¿no? El de los Springbok esa vez. ¿Cómo llegó a ser campeón del mundo? Está bien, por ahí es lo que yo digo, no existía. Sí, 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 existió siempre. Existió siempre. Pero no era... Lo que pasa es que hubo... vino sin jugar mucho tiempo, por el problema de apartheid. Claro, por eso. Y bueno, esta oportunidad, esa oportunidad del 95, de jugar el Mundial, y fue cultural, ¿no? Esa unión del equipo fue un poco... Pero como un líder como Mandela, lo lleva al Springbok a ser campeón. A ser campeón, era justamente un mensaje para el país de esa unión de los blancos y negros, ¿no? Que se puede, ¿no? Y creo que fue un antes y un después. No, fue una cosa muy, muy impresionante. Espectacular, espectacular. Y Chester, que fue el primer jugador negro... Exacto, el primer negro... ...en participar de un equipo de blancos. Totalmente. Y también muy impresionante era parte de esa historia que tiene que ver con... ¿La final debe haber sido la primera vez en la historia en que hubo un empate en la final y se tiene que ir a tiempo suplementario? ¿Eso fue una vez en la historia? ¿Fue solamente...? En el 95, no. En el 95 no fue. ¿Fue esa final? En el 95... ¿All Blacks? Ah, sí, 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 no, tenés razón, tenés razón. Fue la única vez en la historia. ¿All Blacks Sudáfrica? ¿All Blacks Sudáfrica? Exactamente, sí, 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 sí. Que no daban más. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Totalmente, sí, totalmente, y bueno, esa fue también una espina terrible para Nueva Zelandia. Por eso, ¿no? Se vienen con todos, se van a venir con todos. Que les ganan con un drop ahí. Con un drop. A última vez. Exactamente, sí. Bueno, muy bien, ¿cuándo es el primer partido de Argentina? El 10 de octubre. El 10 de octubre. Sí. ¿Y vos vas a venir aquí? Yo voy a venir acá con ustedes, acompañándolos, acompañando a la gente, transmitiendo a la gente. Y explicándole a todos. Y explicando a todos realmente lo que es el rugby y este deporte fabuloso, ¿no? Que lo quiero transmitir para que lo conozcan. Sí, señor. Sí, señor, un deporte que yo amo mucho. Gracias, ¿eh? Un placer. Un placer.